pero antes de yo llegar que me canten algo así y que yo cantaba en el dembow y como que dice uva bombón no se te nota el pezón a veces porque si fuera hablando mierda yo oye como que dice uva bombón se le nota un pezón la chantica me tienen una pata de jabón yo estoy a lo que ella diga me lleve de la emoción si volvió a doblar en el baño la maté en el callejón ella es una chanty linda lo que pintó un maniquí el aroma de su cuerpo que me tiene atrás de ti yo me tope con par de chucas y dije dios me la bebí tuve que jalar lo mío y se la aprendí siempre te hablo de lo mismo porque fue el que la viví yo sabía que estaba buena pero más ni tanto así ahora que te de puro digo si la tipa así hay que comprarle los perfumes y todos los perros la bautismo a mí tú estás como uva bombón 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 uva como un balón en el colmado esos pesan son de cartón como dice enrique dice que ese punto hay que hacer el paquete que tú dices parigua yo me pongo todos los padres y eso que salen ahora y la gente no duerme acuérdense un rato con el agua de esta rica cansa el mono no está cansado no se quede para su casa porque tú no debaís tú debayas de mono y yo No te puedo dar a Lu que opera con los Federics. Tú después ya te muevas ya. ¿Qué? ¿A todo el mundo? ¡Opa! ¡Opa! No, 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 no. ¡Opa! Se fue a Lu. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Braily? ¿Braily? Pero aquí se da un dulce de pachosa. ¿No ha costado? Oye ahora. Oye lo que dicen. La desmente es pura. Todo el mundo. Es que uno solo gana ese respeto. Oye. Digo, la desmente no dobla. Ese es pura. Digo, tío. Nadie vio a 0880. En PR. ¿Qué es lo que? Hillary. Ay Dios mío. ¿Y quiere ganar de algo al meloso? Es que él no se deja ayudar, loco. El que ahora está comparándose. Nada más le queda la cadena de la alfa. Se es rapón. Mami huevo. Tú no ves que la madre de cada cadenita de la alfa. Mami huevo. Tú no está burlado hace rato. Él quiere iluminar. Y tú lo que estás de bruto. Poniendo a la gente tuya pasa hambre. Y de esto. Pero estás de bruto. Mami huevo. Uno tiene todo lo que tiene caramba en diamante. Y tú de bruto. Sea bruto, coño. Huevo. Sea bruto tú. pero ponga a tu gente a comer coño a morir de hambre coño tú pido y la seguro macizo pregúntala melvin mira como de tú pido ahí alfa está por ahí en miami corriendo me que no me puede plantar aquí tú eres que está aquí y que medianteando y de todo eso una vaina es que la prende que da y que prende la discoteca el bulto total yo me quillo todo el depo yo andas y hoy a mí me da lo mismo esto y que en el dinero eso yo le hice a la casa a mi mamá y de todo tratando de que dios me le dé vida y salud después después yo ya dije yo y andeme el vino hay más grande yo tengo la más grande y de todo en el cuello diamante y de oro macizo y de todo mundo rd el mundo rd mundo rd mundo rd y y y y y y y y y